El Club Leví Coatzacoalcos de Gimnasia Artística acudirá a la 13ª Copa Internacional Yilin, aseguró Guadalupe Cobos, integrante del Cuerpo de Entrenadores. Para este compromiso, la agrupación hará presencia con cerca de 5 gimnastas, de niveles como el 4 y 5, alumnas, que intentarán subirse al podio en los diferentes aparatos. La expectativa sería más que nada que ellas obtengan la experiencia de la competición, pues sí es una competencia un poquito dura porque vienen estados como Monterrey, Cancún, a veces son países que vienen a Argentina o así, ese tipo de cosas. Entonces la expectativa es más que nada la experiencia, pero si se puede estar en los tres primeros lugares, mucho mejor. Apuntó que durante la preparación, las femeniles afinarán mínimos detalles en algunas rutinas. Ahorita como se cumplió el objetivo en Campeche, que acreditaron para pasar de nivel, sería pues detallar nada más los elementos que tienen, porque ya la mayoría de ellas tienen las bases de todo lo que es los obligatorios en este aspecto, pero pues sería corregir y trabajar con las deficiencias que tuvimos allá en el regional. El evento, con aval de la Federación Mexicana de Gimnasia, se efectuará el 4 de octubre en Cancún, Quintana Roo. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. Más aportes.